¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algún secreto por ahí? ¿Tenés o no tenés? Contame un poco, por favor. Yo no más voy a saber. Me estoy enamorado. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué secreto? Tan chiquitito, Pico Chevenbú. ¿De quién, Pico? ¿Se puede saber? ¿De quién? No. Ah, por eso es secreto. Lo que pasa es que la tía Clara demasiado quiere saber por qué es mi chiquitito. Y para vos, por ejemplo, ¿qué significa la palabra camaleón? Camaleón. ¿Qué? Que duerme y hace... ¡Ah, mira! Sí, sí, sí. Ah, la cama del león. Sí. La cama del león. ¿Qué duerme? ¿Qué duerme? Duerme y hace... ¡Ah! La cama del león. Mi papá era un camaleón, entonces. Sí. Mi viejo dormía. Ah, sí. No, Dios mío. Qué bueno. Dormía. Claro, ahora entiendo. Ahora león. Sí. Bien. Sí, sí. ¿Tu papá es un camaleón o no? Sí. Alguna dice. ¿Y tu mamá? No. Ah, la mamá no es roja. No, la mamá no es roja. No, está bien. Ahora entiendo, entonces. Me sacaste de una gran duda. Anotadísimo. Vamos a ver, me escapó. Bien, Jenny. Qué bárbaro, ¿eh? Vamos a ver lo calculado ahora. Álvaro, ya la arranca. Por favor, Álvaro. Nota. En comunicación, una vecina de Adela Mercado. Dice que piden, por favor, este babero para ella. Ah, seguro. Seguro que sí, por Fati. Su hija, la Barbie, debutó. Así que felicidades. Ahí está, Fati. A tu mamá también, ¿eh? Gran amiga. Bueno. Bien. Cama león. No es lo mismo que un león en la cama, ¿verdad? No. O te araña todo un león en la cama. Sí. Imagínese. Se araña todo. Pero, nueve. ¡Nueve! Muy bien. Vamos, bien, Deniz. Milimites, por favor. Hola, Deniz, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo quiero felicitarle a Deniz porque nadie sabe de esto. La semana pasada él estuvo un poco enfermito, pero nadie notó. Así es que ya eso habla de su profesionalismo. Dios. La comilla. Así es que felicitaciones. Es que son años también, Mili. Gracias. Mi nota para vos es 9.5. Ahí está. 9.5. 10, Deniz. Alicia, por favor. Deniz, mi amor, encanto. Para vos, Deniz, te voy a poner esta noche un 10. Ahí está. Bien, muchachito. Hola, Frank, con la prueba de carisma. ¿Qué puntaje tenemos para Deniz? Vamos, Clarita. Demasiado me gusta tu peinado. Ay, hijo de... Yo te doy un 9.5. Ahí está. Y por último, David Dionich. Deniz, te prometo que no tiene nada que ver con tu nota, pero ¿no te gusta mi otro grupo? ¿Por la duda nomás? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Ay, no, por favor. No hay negociación acá. ¿Para qué? Qué bárbaro. Rebotan todos ustedes. Gracias, gracias. Yo también te quiero dar. Pero, pero también me gusta. Ah, sí, para que duerma bien hoy. 9.5. Gracias, Deniz. Bien, Deniz. Gracias, Deniz. Qué genio. Ya voy.